San Juan y Buedo Antiguo Y todo el cielo, con fe ya hay más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero, barro y pampa Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de lluvios y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me viera Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas urbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto, ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraflén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena, arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio Que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ven, ya nunca me verás como me viera Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Oh, ya lo sé